Luna, tú, cuántos son los cantos que escuchaste ya Cuántas las palabras dichas para ti, que han surcado el cielo solo por rosar Una noche el cuarto de tu soledad, los amantes se refugian en tu luz Sumas los suspiros desde tu balcón y enredas los hilos de nuestra pasión Luna que me mira solo y su, llame Luna, tú, sabes el secreto de la eternidad y el misterio que hay detrás de la verdad Díame que a ti mi corazón te oye, me siento perdido y no sé No sé si hay amores que destruyen corazones Como un fuego que todo lo puede abrazar Luna, tú, alumbrando el cielo y su inmensidad En tu cara oculta qué misterio habrá Todos escondemos siempre algún perfil Somos corazones bajo el temporal Ángeles de barro que besas el mar Sueños que el otoño desvanecerá Hijos de esta tierra envuelto por luz Hijos que en la noche vuelven a Todavía no hay más Todavía no hay amores Como einesTONCES Como un fuego que todo lo puede abrazar No hay ganas, 25 mil, nada sólo hace El dueño de nuestras pasiones es la fuerza que el mundo siempre hará girar. El dueño de nuestras pasiones es la fuerza que el mundo siempre hará. El dueño de nuestras pasiones es la fuerza que el mundo siempre hará.